Hoy, de William Faulkner, leemos el cuento Mistral. William pasó su infancia escuchando las historias que le contaban sus mayores, entre ellas la de la guerra civil, la esclavitud, el Ku-Kus-Klan y la familia Faulkner. El abuelo de Faulkner también le contaría sobre las azallas del bisabuelo de William Faulkner. William Faulkner, quien fue un exitoso empresario, escritor y héroe de la guerra civil. Contar historias sobre el viejo coronel, como lo llamaba su familia, ya se había convertido en un pasatiempo familiar cuando Faulkner era todavía un niño. Ahora, vamos a dar comienzo a la lectura de este cuento que espero que sea de tu agrado. Mistral Un cuento de William Faulkner Apenas quedaba ni gota de brandy milanés. Bebí un trago y le pasé la botella a Don, que elevó la petaca hasta que el licor cayó inclinado y amarillento por la ranura abierta en la funda de cuero. Y así la tenía sujeta en alto cuando llegó el soldado por el camino, la guerrera abierta del todo, empujando la bicicleta. Era un hombre a un joven, con un rostro magro y osado. Nos dio los buenos días malhumorado y echó un vistazo a la petaca al pasar. Lo vimos desaparecer pasado un repecho. Seguía empujando la bicicleta cuando lo perdimos de vista. Don se echó un buche al coleto y vertió el resto. Golpearon las gotas en la tierra reseca, levantando salpicaduras durante un efímero instante. Sacudió la botella hasta que cayó la última gota. Salud, dijo, y me devolvió la petaca. Gracias, dioses. Señor mío, solo de pensar que tendría que irme a la cama con un poco más de eso en el estómago. Tal como hay que bebérselo, no puede ser peor, dije. Pero basta con que te lo bebas. Guardé la petaca en su sitio y seguimos camino para subir el repecho. Al cabo, el sendero trazaba el descenso aún en sombras. El aire era vivo iluminado como estaba por una luz solar que iba más allá de la mera claridad de la luz y del calor. Se oyó repicar la esquina de una cabra en un lugar impreciso. Pasar el siguiente recodo del camino, lejana, sin impedimento. No sabes cómo me fastidia verte cargar con eso un día tras otro, dijo Don. Por eso lo hago. No eres capaz de echártelo al coleto, pero tampoco eres capaz de tirarlo. ¿Por qué iba a tirarlo? Ha costado diez liras. ¿Para qué crees que lo he comprado? Sabe Dios, dijo Don. Recortados contra el valle que inundaba la luz del sol, los árboles eran como los barrotes de una reja, el sendero una brecha entre uno y otro, el valle azulado, soleado. La esquila de la cabra se oía más adelante. Un camino más tenue trazaba algunos rectos, más empinado que la ancha senda por la que caminábamos. —Se ha ido por allá, dijo Don. —¿Quién se ha ido por allá? Le dije. Don señalaba la huella tenue de unas ruedas de bicicleta hacia el punto por el que había tomado el camino más tenue. —Ya lo ves. Esta no debía ser una pendiente demasiado empinada para él, dije. —Pues, ¿eso es que iba con prisas? —Seguro que sí. Con el giro que dio, puede que haya un henal al fondo. Pero también pudo atravesar el valle y subir por el otro monte y luego volver y bajar a todo correr por ese y subir por este hasta que se le acabase el fuelle. —O hasta que se muriese de hambre, dijo Don. —Es así que es buena, le dije. —¿Tú has oído alguna vez que alguien se haya muerto de hambre montado en una bicicleta? —No, dijo Don. —¿Y tú? —No, dije. Descendimos, dobló el camino y allí estaba la esquila de la cabra. La llevaba puesta una mula, cargada que vacía con movimientos delicados, dando tirones que sacudían la esquila, pegada al otro lado del camino, cerca de una ermita de piedra. Junto a la ermita estaba sentado un hombre con traje de pan y una mujer con un echarpe de colores intensos, con una cesta cubierta a su lado. Nos observaron acercarnos. —Buenos días, señor —dijo Don. —¿Queda mucho? —Buen día, señor —dijo la mujer. El hombre nos miró. Tenía unos ojos azules con el iris medio disuelto, como si los hubiera tenido mucho tiempo en remojo. La mujer le tocó el brazo, e hizo enseguida un veloz movimiento con los dedos delante de su cara. —Buen día, señor —dijo el hombre con una voz seca y metálica, como el canto de la cigarra. —Es que ya no oye nada —dijo la mujer. —No, no queda mucho. Desde poco más allá se ven los tejados. —Bien —dijo Don. —Estamos fatigados. —¿Es posible que uno descanse un rato aquí, señora? —Descansen —dijo la mujer. Dejamos caer las mochilas y nos sentamos. El sol caía al sesgo sobre la ermita, sobre la serena y desgastada figura del nicho. Sobre dos manojos de ásteres, de montaña, ya resecos, que alguien había depositado allí. La mujer volvió a juguetear con los dedos delante del rostro del hombre. La otra mano que reposaba sobre la cesta a su lado la tenía áspera y nudosa. Inmóvil, tenía esa rigidez de la desocupación desacostumbrada, no tanto en reposo cuanto, más bien extenuada, yerta. Parecía una mano artificial y adherida al borde del echarpe, como si se la hubiese puesto en el echarpe a modo de oportuno complemento. La otra mano, la mano que empleaba para hablar con el hombre, era ágil, flexible, veloz como la de un prestigitador. El hombre nos miró. —¿Van ustedes a pie, señor? —dijo con voz liviana, sin cadencias. —Sí —dijimos. Don sacó el tabaco. El hombre levantó la mano con un gesto de destén apenas perceptible. Don insistió. El hombre hizo una inclinación de cabeza sin haberse levantado, e introdujo los dedos en el paquete de tabaco. La mujer fue quien sacó el cigarrillo del paquete y se lo puso en la mano al hombre. Este volvió a hacer una inclinación al aceptar la lumbre. —A pie desde Milán —dijo Don—, eso sí está lejos. —Está lejos, sí —dijo la mujer—, ondeó brevemente los dedos. —Él ha estado allí —añadió. —Estuve allí, signori —dijo el hombre. —Sostenía el cigarrillo con gran cuidado entre el índice y el pulgar. —Hay que poner mucho cuidado para que no lo atropellen a uno los carruajes. —Sí —dijo Don—, los que no tienen tiro de caballos. —Los que no tienen caballos —dijo la mujer—, hay muchísimos. Los hay incluso aquí en las montañas, según tenemos entendido. —Muchísimos —dijo Don—, y siempre a toda pastilla. —Sí —dijo la mujer—, incluso aquí, yo lo he visto. Ondeaba la mano a la luz del sol. El hombre nos miraba fumando en silencio. Pero las cosas no eran así cuando él estuvo allí. —Claro —añadió. —Yo estuve allí hace mucho tiempo, signori —dijo. —Está lejos. Hablaba en el mismo tono que había empleado ella. El mismo tono de aplicada aclaración serio y cortés. —Está lejos —dijo Don—. —¡Fumamos! La mula seguía paciendo y dando delicadas sacudidas a la esquila. —Pero se puede descansar un poco más allá —dijo Don—, extendiendo la mano hacia el valle, que se disolvía en una soledad tonalidad azul más allá del precipicio, en donde daba la vuelta el camino. —¿Se puede tomar un plato de sopa algo de vino? ¿Hay donde dormir? La mujer nos miraba desde el sereno bastión del sordo, sin almenas, que seguía fumando el cigarrillo y lo sujetaba entre el índice y el pulgar. La mano de la mujer aleteaba delante de su cara. —Sí —dijo. —Sí, con el cura, ¿por qué no? —El cura los acogera —dijo algo más—, algo que no capté. La mujer retiró el mantel a cuadros que cubrían la cesta y sacó una bota de vino. Don y yo dimos gracias con una inclinación y bebimos. Primero uno, luego el otro. Y el hombre nos devolvió los respetuosos saludos. —¿Y vive muy lejos el cura? —preguntó Don. La mano de la mujer aleteó con una rapidez difícil de creer. La otra mano posada sobre la cesta da la impresión de que perteneciera a otro cuerpo. —Pues que lo esperen allí —dijo el hombre. Nos miró. —Es que no hay un funeral. Lo encontrarán en la iglesia. ¡Beban, beban, señores! Bebimos decorosamente por turnos los tres. El vino era áspero, pugnaz poderoso. La bola seguía apaciendo con una esquila que tintineaba rítmicamente la sombra alargada con el sol al sesgo del otro lado del camino. —¿Y quién es el muerto, señora? —dijo Don. —Tenía que haberse casado con la mujer que cuida del cura en cuanto estuviese recogida la cosecha —dijo la mujer. Ya se habían leído las amolestaciones y todo. Un hombre rico y no muy mayor. Hace dos días se murió. El hombre le miró a los labios. —¡Bah! Era dueño de unas tierras, de una casa. Yo también. Eso no es nada. Era rico. Dijo la mujer. Como era joven y afortunado, mi marido tiene celos de él. —Pero ahora ya no —dijo el hombre. —¿Eh, señor? —Vivir es bueno —dijo Don. —Es bueno —dijo el hombre—, pero también —dijo— es bello. —Así que se iba a casar con la sobrina del cura, dice usted —dijo Don. —No, son parientes —dijo la mujer. —El cura solo la crió. Seis años tenía cuando él se hizo cargo de ella, que no tenía familia ni cercana ni lejana. La madre se había criado en un orfanato. La madre se había criado en un orfanato. Vivía en una choza en la montaña, allá mismo. No se supo quién era el padre, y eso que el cura durante mucho tiempo intentó convencer a alguno para que se casara con ella, más que nada por la niña. —¿Alguno? —¿De cuáles? —dijo Don. Algunos de los que podrían haber sido el padre, señor, pero nunca se supo cuál podía ser. No se supo hasta 1916. Era joven, un jornalero. El día siguiente nos enteramos de que la madre también se había marchado, y también a la guerra, porque nunca más se la volvió a ver. No la vieron más que los que la conocían hasta que uno de los nuestros, jovencito aún, volvió después de los de Caporetto, donde resultó muerto el padre. Y nos contó que a la madre la mandaron a una casa de Milán, una casa que, no, por cierto, de las buenas. Así que el cura fue a recoger a la niña y hacerse cargo de ella. Seis años tenía entonces, morena y magra como una lagartija. Se había escondido en la montaña cuando el cura fue a recogerla. En la casa no había nadie. El cura tuvo que perseguir entre las piedras y la capturó como si fuera un animal. Iba medio desnuda y descalza en pleno infierno. Así que el cura se quedó con ella, dijo Dong. ¡Qué valiente! Ella no tenía a nadie, no tenía techo, no tenía pan que llevarse a la boca. Pero nadie lo diría porque siempre aparecía con un vestido rojo o verde los domingos y festivos incluso a los catorce años y a los quince, cuando una muchacha tendría que estar aprendiendo las virtudes de la modestia y a ser industriosa para ser, como dice el proverbio, corona de su esposo. El cura había dicho que la chica había de ser para la iglesia, así que nos preguntábamos cuándo la obligaría a dejarse de esas cosas a mayor gloria de Dios. Pero a los catorce y a los quince ya era la más luminosa, la más vistosa, la más incansable en los bailes y los jóvenes ya empezaban a ir tras ella, incluso después de que se arreglase lo de la boda entre ella y él, el que se ha muerto allá mismo. El cura cambió de idea con lo de la iglesia y en cambio le buscó marido, dijo Don. Para ella encontró el mejor partido que había en toda la parroquia, señor. Joven, rico, con un traje nuevo que estrenaba cada año, comprado en una sastrería de Milán. Don. Llegó entonces la época de la cosecha y, ¿a que no se lo cree, señor? Ella ya no se quiso casar con él. Creí haber entendido que la boda no se había de celebrar hasta después de la cosecha, dijo Don. ¿Quiere decir que la boda ya se había suspendido un año antes de esta cosecha? Se fue posponiendo durante tres años. Hace tres años se decidió que había de ser después de la cosecha. El compromiso se anunció en la misma semana en que Julio Ferenzali fue llamado a filas. Recuerdo que a todos nos sorprendió mucho, porque ninguno creía que su número fuese a salir tan pronto. Por más que fuera soltero y no tuviera más lazos de familia que un tío y una tía. ¿De veras? dijo Don. Los gobiernos a todos nos sorprenden de vez en cuando con sus decisiones. ¿Y cómo salió del mal paso? No llegó a salir del mal paso. Ah, por eso se pospuso la boda, ¿no es así? La mujer miró a Don durante un minuto. El novio de la muchacha no se llamaba Julio. Ah, entiendo. ¿Y quién era el tal Julio? La mujer no les respondió de inmediato. Permaneció sentada cabizbaja. El hombre había estado pendiente de los labios de ambos mientras conversaban. Adelante, dijo. Adelante, cuéntaselo. Son hombres los dos. Podrán escuchar la chachara de las mujeres sólo con los oídos. No hacen más que parlotear, señor. Si uno les da un respiro, se ponen a parlotear como los gansos. Beban, beban ustedes. Era uno con el que tenía ella por costumbre reunirse al atardecer a la orilla del río. Aún era joven. Por eso nos sorprendió que su número saliera tan pronto. Antes de haber tenido tiempo de pensar que tenía ella edad para esas cosas, ya se veía con él a diario, y se le ocultaba al cura con más destreza que cualquier mujer hecha y derecha. Por un momento, los ojos desleídos del hombre nos miraron con un punto de socarronería. ¿Se reunía con ese tal Julio mientras estaba comprometida con el otro? Dijo Don. No, no. El compromiso se anunció más adelante. Nunca pensamos que tuviera edad suficiente para esas cosas. Cuando nos enteramos, se dijo eso de que una niña sin apellido es como una carta en la oficina de correos. El sobre a lo mejor es como todos los demás, pero cuando uno lo abre... Y los santos se dejan engañar por el pecado más deprisa aún que ustedes y que yo mismo, Señor. Más deprisa aún. Justo porque son santos. Y se llegó a enterar, dijo Don. Sí, no pasó mucho tiempo. Ella se escapaba de la casa con la caída de la tarde. Una vez la vieron, y vieron al cura escondido en el jardín, pendiente de la casa. Un siervo del Santísimo jugando al gato y al ratón delante de todo el mundo. Nada bueno, Señor. Y entonces al joven de pronto lo llamaron a filas, dijo Don. ¿Es así? Fue muy repentino. A todos nos sorprendió. En su día todos pensamos que había sido la mano de Dios y que el cura entonces la mandaría a ella al convento, con las monjas. Y en esa misma semana nos enteramos de que había un compromiso matrimonial entre la chica y ese que se ha muerto allá mismo, para casarse después de la cosecha. Y todos dijimos que había sido la mano de Dios la que había conferido un esposo muy por encima de sus merecimientos, porque el Señor deseaba proteger a su siervo. Y es que los santos son susceptibles de caer en el mal. Los son igual que ustedes y yo, Señor. También ellos están desvalidos ante el pecado si no tienen la ayuda de Dios. Va, va, dijo el hombre. Eso no fue nada. El cura también la miraba con ojos golosos, dijo. Y es que un hombre es un hombre. Por más que vista una sotana, ¿eh, Señor? Y tú que lo digas, dijo la mujer. Tú que no tienes la gracia del Señor. Y el cura también la miraba con ojos golosos, dijo Don. Esa fue su prueba de fuego. Su castigo por haberle consentido demasiado. Y el castigo no había terminado. Llegó el tiempo de la cosecha y nos enteramos de que la boda se había aplazado un año. ¿Qué le parece, Señor? Una chica llegada de donde llegó ella encontró la oportunidad que le dio el cura para salvarse de sus bajos instintos, de la sangre que le corría por las venas. Nos enteramos de que habían tenido una pelea la chica y el cura. De que ella lo desafió. De que se escapaba de la casa cuando ya se había puesto el sol. De que se iba a los bailes. En donde podría su prometido verla o saber de ella en cualquier momento. Y el cura la seguía mirando, dijo Don. Ese fue su castigo. Esa fue su expiación. Llegó el tiempo de la cosecha siguiente y la boda se volvió a aplazar hasta después de la cosecha siguiente. Ni siquiera se habían empezado a publicar las amonestaciones. Ella lo desafió hasta ese extremo, Señor. Ella que era una pobretona. Con lo que todos nos dijimos. Cuando se entere su prometido. Cuando sepa que no vale para nada. Y eso que hay hijas de buena familia que han aprendido a comportarse con modestia, con decencia. —¿Tienen ustedes hijas casaderas, señora? Dijo Don. —Sí, una. —A dos ya las he casado. Pero una me queda en casa. Es una buena chica, señor. Aunque se lo diga yo. —Va, mujer. Dijo el hombre. —Eso es fácil de creer, dijo Don. Así que al final el joven tuvo que marchar al ejército y la boda se aplazó un año más. Un año más, señor. Y luego un tercer año. Al final se iba a celebrar después de esta cosecha. Dentro de un mes tenía que haber sido. Se leyeron las amonestaciones. El propio cura las leyó en la iglesia por tercera vez el domingo pasado estando al presente con su traje nuevo, recién comprado en un sastre de Milán y ella a su lado. Con el echarpe que él le regaló y que le había costado cien liras, además de una cadena de oro. Pues le hizo obsequios propios de una reina, más que regalos para una chica que no podía dar el nombre de su padre. Y así creímos que por fin el cura había cumplido con su expiación y que el mal por fin había desaparecido de su casa, puesto que el soldado recién reclutado cumplía también este otoño. Y ahora resulta que el prometido ha muerto. —¿Llegó a estar muy enfermo? —dijo Don. —Fue todo muy repentino. Era un hombre que estaba sano, un hombre de que cualquiera hubiese dicho que le quedaba mucho tiempo de vida. Un día estaba estupendamente, al día siguiente había enfermado bastante y al tercero murió. A lo mejor le llega a usted el repicar de una campana, si es que aguza el oído, que para algo tiene un oído todavía joven. Las montañas de enfrente estaban en sombra. En medio se extendía el valle, aún invisible. En el silencio soleado, la esquina de la mula tintineaba con los tirones que daba el animal al azar. —¿Y es que eso queda en manos de Dios? —dijo la mujer. —¿Quién va a decir que su vida le pertenece? —¿Quién va a decirlo? —dijo Don. —No me miró, pero habló en inglés. —Dame un cigarro. —¿Los tienes tú? —No, no los tengo. —Sí que los tienes tú en el bolsillo del pantalón. Sacó el tabaco y siguió hablando en inglés. Y murió de repente. Y de repente se había anunciado el compromiso. Y también de repente a Julio lo llamaron a filas. ¡Qué sorprendente! Todo fue muy repentino. Todo menos el afán de alguien de poder celebrar la boda. Para eso no parecía que hubiera prisa alguna. ¿Verdad que no? —No lo sé. Yo no es pinglis. De hecho parece como si lo hubiera tomado todo con muchas prisas. Más o menos hasta la hora en que Julio le hubiese tocado volver a casa. Y por eso creo que voy a preguntarle si es que los curas aquí, en Italia, tienen buena mano en las oficinas de reclutamiento. El viejo les miró atento los labios. Una mirada grave y concentrada. Y si este es el camino principal por el que se baja de la montaña y si la bicicleta dobló por aquella senda, ¿qué es lo que opinan ustedes, señor? A mí me parece estupendo. Puede que un poco áspero en el paladar. A lo mejor algo podemos encontrar por ahí para quitarnos el regusto. El hombre nos miraba a los labios. La mujer había vuelto a agachar la cabeza. Con la mano enfarada alisó el mantel de cuadros con el que cubría la mesa. Lo encontrarán en la iglesia, señor, dijo el hombre. Sí, dijo Don, en la iglesia. Volvimos a beber. El hombre aceptó otro cigarro con su cortesía exquisita e inflexible. Confiriendo al acto algo tan espléndido como ceremonioso. Pero no incongruente. La mujer guardó la bota en la cesta y la volvió a tapar. Nos pusimos en pie y tomamos las mochilas. Habla usted muy veloz con su mano, señora, le dijo Don. Pero él también sabe leer los labios. Lo otro lo inventamos, acostados los dos en la cama oscuras. Nos duermen mucho los viejos. Los viejos se tumban en la cama a charlar. Eso a ustedes aún no les pasa. Así es. Y han dado ustedes muchos hijos al padrone sin hora. Sí, siete. Pero ahora ya somos viejos. En la cama nos tumbamos a hablar. Antes de llegar al pueblo, comenzó a repicar la campana. Desde la flaca aguja que remataba la torre de la iglesia. Las notas bien medidas parecían desprenderse de una rama en invierno, llevadas por el viento. El viento había comenzado a soplar tan pronto se puso el sol. Vimos el sol rozar las montañas, con lo que perdió el cielo su intenso color azul y adquirió un relumbre vagamente verdoso, como el cristal, sobre el cual destacaba la loma que acabábamos de dejar atrás, donde la ermita se fue desdibujando con el puñado de flores secas tras el desvaído crucifijo, negra y visible aún. Entonces empezó a soplar el viento, una pared en movimiento continuo llena de invisibles partículas de cualquier cosa. Ante el viento se combaban las ramas sin estremecerse, como si fuese ante la presión de una mano invisible, y con el viento se nos fue enfriando deprisa la sangre, antes incluso de haber terminado la caminata allí donde la senda daba paso a una calle adoquinada. La campana seguía repicando. Para hacer un entierro tiene gracia, dije. ¿Cualquiera diría que debería haberse conservado mucho mejor a esa altitud? Ninguna necesidad había de que no enterrasen corriendo y deprisa. Se las ha tenido que ver con un atajo de presurosos, dijo Don. La iglesia era visible desde allí, protegida como estaba por un muro. Nos encontramos ante una verja cuya cancela daba a un patio cerrado por tres muros y retechado, con una parra que sujetaba un enrejado de vigas. Contenía una mesa de madera y dos mangos y un respaldo. Nos quedamos ante la cancela mirando el patio. Así que esta es la casa del tío. ¿Del tío? Claro. No tenía más lazo familiar que un tío y una tía, dijo Don. Por allá está la puerta. La puerta se encontraba al fondo del patio. Había un fuego encendido más allá y junto a la puerta había una bicicleta apoyada contra la pared. La bicicleta inconsciente, dijo Don. ¿Eso es una bicicleta? Pues claro. Eso es una bicicleta. Era una máquina anticuada de manillar alto y curvo hacia atrás, como los cuernos de una gacela. La miramos. El otro camino lleva la entrada por la parte de atrás, dije. La entrada de la familia. Oímos la campana a la vez que mirábamos el patio. A lo mejor ahí no pega el viento, dijo Don. Además, prisa no tenemos ninguna. De todos modos, no lo podíamos ver hasta que haya terminado. Estos sitios a veces son albergues. Entramos. Vimos entonces al soldado. Cuando nos acercamos a la mesa salió a la puerta y se plantó de espaldas al fuego del hogar mirándonos. Llevaba una camisa blanca. Pero las perneras lo reconocimos. Entonces volvió él a la casa. Así que Mambrú ha vuelto de la guerra, dijo Don. Puede que haya venido para el entierro. Escuchamos el repicar de la campana. La luz del crepúsculo era lo más densa en el interior. Arriba las hojas parecían rígidas al hacer frente al viento, punteada sobre el cielo cerúleo y traslúcido. Las campanas sonaban como si alguien fuesen hojas aplanadas sobre una parra inviolable por efecto del viento. —¿Cómo supo que iba a haber uno? —dijo Don. —No sé. A lo mejor el cura le escribió una carta. —Puede ser. Sí —dijo Don. La luz del hogar tenía un aspecto acogedor al otro lado de la puerta. Vimos entonces a una mujer allí plantada mirándonos. —Buen día, padrona —dijo Don. —¿Se puede tomar aquí un sorbo de vino? Nos miraba inmóvil, recortada sobre el respaldo del hogar. Era alta y permanecía inmóvil ante el fuego, sin tocar la puerta. Repicaba la campana. —Está bien. Ha estado en el ejército —dijo Don. —Ha sido sargenta. —Puede que fuese ella la coronera que ordenó a Mambrú que se volviera a casa. —No. Ese no iba muy deprisa, no mucho, cuando nos pasó por allá arriba. Imposible que fuese ella. —Así es, señor —dijo entonces la mujer—. —Descansen. Se volvió al interior de la casa. Dejamos caer las mochilas y nos sentamos. Miramos la bicicleta. —De la caballería —dijo Don. Me pregunto por qué habrá llegado él por la puerta de atrás. —Estupendo —dije. —¿Estupendo? ¿El qué? —Estupendo. A ver si caes. —¿Es una broma? —Pues claro que es una broma. Es porque somos unos vejestorios. Será que nos quedamos dormidos a la fresca, pero eso también es broma. —Cuéntame algo que no sea una broma, anda. —De acuerdo. —¿Tú has oído lo mismo que me ha parecido oír a mí? —No speak English. Yo amo Italia. Yo amo a Mussolini. La mujer trajo el vino. Lo dejó sobre la mesa y ya se daba la vuelta para marcharse. —Pregúntaselo —dije. —¿Por qué no se lo preguntas? —De acuerdo, lo haré. —¿Tiene usted militares en casa, señora? La mujer lo miró. —Nada de eso, señor. Es mi sobrino que ha regresado. —¿Ha terminado, señora? —¿Ha terminado, señor? —Pues acepte nuestras felicitaciones. —A buen gusto tendrá muchos amigos que se alegren de su regreso. Era delgada, no demasiado vieja. Tenía los ojos fríos y miraba a Don con brusca atención a la espera. —¿Pero hoy tienen ustedes un entierro en el pueblo? —Ella no dijo nada. Se quedó plantada en donde estaba, a la espera de que Don terminase de hablar. —Seguro que se le echará de menos —dijo Don. —Esperemoslo —dijo ella. Hizo ademán de marcharse. Don le preguntó por los alojamientos. —No había ningún albergue —respondió ella con inmediatez terminantemente. Entonces nos dimos cuenta de que ya no sonaba la campana. Oímos más arriba el susurro constante del viento entre las hojas. —¿Nos han dicho que a lo mejor el cura? —dijo Don. —¿Sí? ¿Les han dicho que el cura? —Que a lo mejor podríamos encontrar alojamiento aquí. —Pues entonces harán bien en ir a ver al cura, señor. Regresó al interior de la casa. Caminaba con largas zancadas como un hombre cuando pasó por delante de la lumbre del hogar y allí desapareció. Cuando miré a Don, él apartó los ojos y alargó la mano al vaso de vino. —¿Por qué no le has insistido más? —le dije. —¿Por qué te rendiste tan pronto? —Iba con prisas. Su sobrino acaba de volver a casa tras estar en el ejército. —No, es lo que ha dicho. Llegó esta misma tarde. Quiere estar con él porque algo no tiene más lazos familiares. —A lo mejor le da miedo que lo recluten. —¿Y eso también es una broma? —Anda, llámala. Dile que vuelva. Dile que te has enterado de que su sobrino se va a casar con la protegida del cura. —Dile que queremos hacerles un regalo a los novios. —Una sonda para lavados de estómago. —Y eso es poca broma. —Ya sé que no lo es. Se llenó el vaso con todo cuidado. —¿Qué te apatisiría hacer si pudieses no quedarte esta noche en casa del cura? —Salud, dije. —Salud. —Bebimos. Las hojas allá arriba emitían un ruido seco desatado continuo. Ojalá fuese verano. Aunque estuviésemos en un henar esta noche, íbamos a pasar frío. Sí, me alegro de no tener que pasar la noche en un henar. Tampoco sería mala cosa si caldeamos un poco el heno y dormimos a pierna suelta. Pero no va a ser necesario. Podemos dormir mucho mejor y emprender camino mañana bien temprano. Llené los dos vasos. A saber cuánto queda hasta el pueblo siguiente. Está demasiado lejos. —Bebimos. —Ojalá fuese verano. —¿No estás de acuerdo? —Sí. Vacíe la botella en los dos vasos. —Ten, toma un poco de vino. Los dos nos sentamos. Después nos levantamos el vaso y nos miramos el uno al otro. Las partículas del viento parecían penetrar bajo nuestra ropa. Atravesar la carne. Hacer mella en los huesos. Traspasar los ladrillos y el yeso de las paredes para alcanzarnos. —Salud. —Eso ya lo dijimos antes —dijo Don. —De acuerdo, entonces, salud. —¿Salud? —Éramos jóvenes los dos. Don tenía veintitrés, yo veintidós. Y es mucho lo que cuesta la edad, además de ser indisoluble del lugar en lo que uno ha nacido o se ha criado. Así que estando tan lejos de casa, a una distancia considerable en el espacio y en el tiempo y en la experiencia, uno es a la vez mayor y es eternamente más joven de lo que en el fondo es al mismo tiempo. Nos quedamos de pie a merced del viento negro y vimos pasar el entierro. El cura, el ataúd, un puñado de deudos, las prendas de todos ellos y en especial las del cura de un negro herrumbroso, enchidas por el viento. El cura al frente de todos ellos. Con lo que daba una ilusión de premura improcedente, como si en el fondo quisieran adelantárselos unos a los otros al atravesar el crudo crepúsculo de tonalidad verdosa. El aire era como tener que beber limonada helada en lo más crudo del infierno y entrar en la iglesia. —Así nos guarecemos del viento —dijo Don. —Aunque dada una hora de luz, claro, podríamos rebasar la loma antes de que anochezca. Me miró. Yo aparte la vista. Las tejas rojas se habían ennegrecido. Y así nos reguardamos del viento. La campana volvió a repicar. —No tenemos ni idea. Lo más probable es que no haya nada. Bueno, en cualquier caso no lo sabemos. Y no lo tenemos por qué saber. Reguardémonos del viento. Era una de esas iglesias espartanas cuadradas de piedra construidas por mandato de aquellos rigurosos condes y férreos obispos que hubo en Lombardía. Era ya vieja de construcción. El paso del tiempo no la había suavizado. No podía haberla suavizado, ni aunque pasara todo el tiempo del mundo. Podrían con la misma haber construido las montañas y haber inventado el crepúsculo en una mazmorra bajo tierra. La miramos en silencio al entrar en la iglesia y allí nos sentamos en silencio. Los dos a la vez, al ver un barbudo, dijimos. —Me apunto el tanto. —Es uno de los que portan el féretro —dijo Don. —Por eso ha venido ese a casa. Repicaba la campana. Pasamos por la cancela y nos detuvimos detrás de la iglesia. Estábamos ya a resguardo del viento, quitando los fríos remolinos que nos arremetían por la espalda. Los oíamos allá afuera desgarrando el dañido lento de la campana nada más nacer el del campanario. De modo que cuando nos llegaban las campanadas era como si fueran ecos llegados desde muy lejos. La nave de la iglesia engarzada en lo alto, en la sombra, empequeñecía el grupo nada nutrido de figuras cabizbajas. Más allá de ellas, sobre los cirios que ardían de firme se alzó la hostia, remontando el aire hacia las sombras hollinosas como festones de telarañas, con un aire tan entristecido como triunfante como las alas. No sonaba el órgano. No había música. No hubo en principio ningún sonido humano. Se arrodillaron todos los presentes en medio de la penumbra empequeñecida, en medio de la luz fría, serena y tenue que despedían los cirios. Era como si estuvieran todos muertos. —Se hará de noche mucho antes de que terminen —susurró Don. —Puede que sea por la cosecha —le dije. —Tendrán que trabajar seguramente durante el día entero. —No pueden los vivos cuidarse de los muertos, ya lo sabes. —Pero si fuera rico, y nos han dicho que lo era, a mí me parece que... —¿Quiénes entienden a los ricos quiénes los entierran? —¿Son los ricos los que se ocupan, o se ocupan los pobres? —Se ocupan los pobres —dijo Don en un susurro. Apareció entonces el cura por encima de todas las cabezas inclinadas. Al principio no lo habíamos visto, pero por fin estaba allí, informe y desdibujado entre las sombras, por debajo de la llama de los cirios, con el rostro como un manchurrón, una huella dactilar sobre la penumbra en que ascendía la hostia, en una serie de churretones disueltos como una cascada. Su voz colmaba todo el ámbito de la iglesia bien despacio, de continuo, como alas que batieran contra la piedra fría, contra la resonancia del viento en que las velas sin que el viento las alcanzara parecían pintadas. Así que ese la miraba con ojos susurrodón. Tenía que sentarse a la mesa, a frente con ella, ¿me sigues? Y tenía que verla. Tenía que verla comer. Todo lo que la fue cambiando la hizo pasar de no ser nada hacerlo todo, a sabiendas de que ella no tenía nada que llevarse a la boca con sus propios medios. A sabiendas de que él le daba, era lo que estaba obrando el cambio, un cambio que no era para su disfrute. Ya sabes cómo son las muchachas. Un buen día no son nada y de pronto lo son todo. ¿Las ves cambiar delante de tus propias narices? No. No delante de las narices a oscuras, es lo mismo. Tú sabes lo que va a ser antes de que sea, antes de que lo sepan ellas. Lo que te aterra, no es que se conviertan en otra cosa, sino que lo descubran mucho después de que tú lo sepas. Demasiadas veces mueres. Y eso no está bien, no es justo. Ojalá no tenga nunca una hija. ¿Eso es incestuoso? Susurré. Nunca he dicho que no lo fuera. Dije que era como el fuego, como ver brotar el fuego y verlo escapar veloz. Una de dos. O ves cómo arde el fuego, en el fuego te quemas. O no estás en ninguna de las dos, ¿qué prefieres? No lo sé. Si fuese chica, creo que preferiría arder en él. Antes incluso, ¿que no estar allí en absoluto? Sí. Y es que éramos jóvenes. Y los jóvenes parecen impermeables a todo menos a las vacatelas. A las vacatelas sabemos darles sin querer, trágica profundidad, que es como es el mundo. Y es que, a fin de cuentas, no hay nada particularmente profundo en la realidad. Y es que, cuando alcanza uno la realidad más o menos a los cuarenta o cincuenta o sesenta, descubre que sólo tiene dos metros de profundidad y menos de seis metros cuadrados de superficie. La cosa terminó entonces. Otra vez a la intemperie. El viento soplaba de firme desde los negros cerros, ahuecando el cuenco de cristal verde del cielo. Los vimos salir en fila india de la iglesia y llevar el ataúd al cementerio. Eran cuatro los que llevaban unos faroles de hierro y con el crepúsculo se apiñaron en silencio en torno a la tumba a la vez que el viento cargaba de firme sobre ellos y sobre las llamas de los faroles, escupiendo un fino polvo en la tumba como si la naturaleza tuviera prisa por ocultarla. Y terminaron pronto. Los faroles se pusieron en movimiento bamboleantes y vimos al cura. Cruzó el cementerio en dirección a la sacristía con andares presurosos, llevado por el viento racheado que le abultaba la negra sotana. El soldado iba vestido de paisano. Se destacó del gentío caminando con las mismas zancadas largas que habíamos visto en su tía. Nos miró un instante con rostro enjuto y malhumorado y montó en la bicicleta para marcharse. Era uno de los portadores del ataúd, dijo Don. ¿Y qué opinan de eso, señor? No speak English. Dije. Yo amo a Italia, yo amo a Mussolini. Eso ya lo has dicho antes. De acuerdo entonces, salud. Don me miró con rostro serio. ¿Salud? Dijo. Y miró hacia la sacristía, sujetando eso mejor las tiras de la mochila en los hombros. La puerta de la sacristía estaba cerrada. Don. Dije. Se detuvo. Mirándome de nuevo. Los montes habían perdido toda perspectiva. Parecía que se venciesen hacia nosotros. Era como estar en el fondo de un volcán extinguido y colmado de ese viento extraviado, salvaje, inerte en su propio empuje y colmado de un polvo en movimiento, insomne. Nos miramos uno al otro. De acuerdo. De acuerdo, maldita sea, dijo Don. Tú dirás, ¿qué hacemos? Nos miramos uno al otro. Al cabo de un rato. Al cabo de un rato acaso el viento sonara como si se hubiese dormido. Si estuviéramos al resguardo entre cuatro paredes, acaso así fuera. De acuerdo. De acuerdo, dije. Eso no me lo dirás en serio. Tú, maldita sea, algo tenemos que hacer. Estamos en octubre, no en verano. Y no sabemos nada de nada. No nos enteramos de nada. No hablamos italiano. Ah, amamos Italia. Eso sí. He dicho que de acuerdo, dije. La sacristía también era de piedra, desolada en medio de un jardín descuidado. Íbamos a mitad de camino por un camino de losas cuando se abrió un ventanuco bajo el alero y alguien de blanco se asomó a mirarnos y cerró en el acto la contraventana. Fue un visto y no visto. Volvimos a decirlo a veces en voz baja. Me apunto al tanto. Pero estaba demasiado oscuro y el ventanuco se había vuelto a cerrar. No tardó ni diez segundos. Mejor habría sido decir que te apuntas la tanta, dijo Don. Es verdad, ¿es una broma? Sí, claro que es una broma. Una campesina con una cara que parecía de madera nos abrió la puerta. Llevaba una palmatoria en la mano y la llama se inclinó hacia el interior debido al viento. A su espalda, el vestíbulo estaba a oscuras. Emanaba un olor rancio helado. Siguió plantada en donde estaba. Los ásperos planos y el contorno de su rostro enmarcado relieve. Los ojos dos cadernas en las que relucían dos llamitas mirándonos. Adelante, dije. Dile algo. Nos han dicho que el reverendo, señora, dijo Don, que a lo mejor es posible. Levantó la otra mano y protegió la llama a la vez que nos impedía el paso con su cuerpo en la puerta. Somos viajeros. Estamos de excursión. Nos han dicho que a lo mejor es posible encontrar algo de comer y un sitio donde dormir. Cuando la seguimos por un pasillo llevábamos con nosotros en los oídos el continuo y sordo ulular del viento reciente como si fuese una concha de mar pegada al oído. No había más luz que la de la vela que llevaba en alto. Por eso, tras ella, caminamos en un casi total oscuridad de la cual emergió la sombra quebrada de una escalera en una de las paredes. Una sombra que se hirguió en penumbra al paso de la vela y se disolvió en pentaños ascendentes llevándose por los bordes dentados la mirada hasta una pared en la que ya no había luz alguna. —De aquí a nada estará demasiado oscuro —dijo Don. —Puede que para entonces ya no necesite esa el candil. —Puede ser. La mujer abrió una puerta. Entramos en una estancia iluminada. Había en ella una mesa sobre la que reposaba una vela en un candil de hierro, una garrafa de vino, una barra larga de pan, una caja de metal con una ranura en la tapa. La mesa estaba puesta para dos. Dejamos las mochilas en un rincón y la vimos colocar otro plato y traer otra silla del vestíbulo. Pero con eso eran solo tres servicios. La vimos llevarse el candil y salir por una segunda puerta. —Entonces me miró Don. —Puede que a fin de cuentas la veamos. —¿Cómo sabes que no es él quien vendrá a sentarse? —¿Cuándo va a venir? —Es que no sabe dónde estará. —Lo miré. —Tendrá que plantarse ahí fuera en el jardín. —¿Cómo lo sabes? —El soldado estaba en la iglesia. Tiene que haberlo visto. —Tiene que haberse enterado. Miramos a la puerta pero era la mujer. Traía tres platos de sopa. —¿Sopa, señora? —dijo Don. —Sí, sopa. —¡Qué bien! Venimos de muy lejos. —dijo ella. Colocó los platos en la mesa. —Venimos de muy lejos desde Milán. La mujer miró por encima del hombro a Don. —Pues más les valiera haberse quedado allí —dijo y se fue. Don y yo nos miramos uno al otro. Seguía teniendo todo el viento en los oídos. —Entonces es que está en el jardín —dijo Don. —¿Cómo lo sabes? Pasado un rato Don dejó de mirarme. —La verdad es que no lo sé. —No, claro que no. —Y yo todavía menos. —Es mejor no saber, ¿no te parece? —No speak English. —Pues yo estoy seguro. —Justo lo que yo quería decir —dijo Don. El susurro que aún llevábamos en los oídos parecía que llenase la estancia del viento. Al cabo, nos dimos cuenta de que era el viento lo que estábamos oyendo, aun cuando el único ventanuco de la estancia estuviera cerrado acalicando. Era como si en la estancia apacible nos hallásemos aislados en la última cumbre del espacio, ahuecada entre murmullos en medio del caos y de la larga, oscura furia del tiempo. Parecía extraño que la llama de la vela aguanta sin móvil en el pábilo. Así que no lo vimos hasta que no estuvimos en la casa. Hasta entonces no había sido más que una figura informe, desaliñada tirando a menuda con andares presurosos en medio de la oscuridad que barría el viento, en cabeza de la comitiva del entierro y una voz. Era como, si ni lo uno ni lo otro formase en parte de lo mismo, la figura de negros acudida por el viento y la voz que agitaba el aire quietado por encima de las velas, desapasionada, fría, incansable y exhausta y desamparada. Hubo algo precipitado en su manera de entrar, como un buceador que se llenase de aire los pulmones antes de zambullirse. Ni siquiera nos miró y ya estaba hablando, ya nos había saludado y se había disculpado por la tardanza, todo ello con una voz grave, con palabras veloces. Con todo, sin haber dejado de hablar y sin habernos mirado siquiera, se desplazó hacia las otras sillas y tomó asiento y agachó la cabeza sobre el plato y recitó una bendición en latín, sin hacer una sola pausa. Su voz de nuevo parecía brotar lenta y descansada. Un punto por encima del ruido del viento igual que en la iglesia. Así siguió un rato, de modo que al cabo levanté la cabeza. Don me estaba mirando, las cejas un tanto enarcadas, miramos los dos hacia el cura y vimos que flexionaba las manos una a cada lado del plato. fue entonces la mujer la que dijo una palabra con brusquedad a mi espalda. Yo no la había oído entrar, una mujer malicenta no muy alta con un rostro de color de la caoba clara y cualquier edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta años. El cura cayó. Los miró por primera vez con ojos débiles presurosos. Los tenía castaños y sin guiris, como los ojos de un perro viejo. Mirándonos era como si se hubiese obligado a latigazos o como si sostuviera la mirada en alto, presa de una desesperación acongojada y precipitada. —Lo olvidaba —dijo. —A veces hay momentos. La mujer le volvió a escupir una sola palabra cuando depositó la sopera sobre la mesa. La sombra de su brazo sobre el rostro del cura donde se quedó posada. Pero nosotros ya habíamos apartado la mirada. El viento constante azotaba los aleros de piedra. La llama de la vela seguía firme como un lápiz afilado en medio del ruido aquietado del viento. La oímos servir la sopa en los tres platos aunque se quedó allí quieta más de lo necesario. El rostro del cura ensombrecido por su brazo. Parecía que nos retuviera todos hasta que el momento fuera el que fuese hubiese pasado. Salió Don y yo comenzamos a comer. A él no le miramos cuando por fin tomó la palabra lo hizo en un tono llano cortés desinteresado. ¿Y vienen ustedes de lejos señores? De Milán dijimos los dos. Y antes de Florencia dijo Don. El cura agachaba la cabeza sobre su plato comía deprisa. Sin alzar los ojos indicó con un gesto la barra de pan. Se la acerqué. Partió un pedazo y siguió comiendo. Ah, dijo Florencia, eso sí que es una ciudad, es mucho más. ¿Cómo dicen ustedes? Mucho más espiritual que Milán. Comía deprisa sin miramientos. Llevaba la sotana echada hacia atrás y debajo una camiseta interior de franela que se había remangado. Hacía ruido con la cuchara golpeando el plato. Entró entonces la mujer con una fuerte de brecol. Retiró los platos soperos, él extendió la mano y ella le acercó la garrafa. El cura llenó los vasos sin levantar la vista y alzó el suyo con un gesto veloz. Pero sólo había fingido beber. En realidad me miraba la cara cuando yo lo miré. Aparté los ojos, oí el ruido que hacía con los cubiertos y Don se volvió a mirarme. Entonces interpuso el hombro de la mujer entre nosotros y el cura. A veces hay momentos, dijo. Hizo ruido en el plato. Cuando le habló la mujer en un dialecto endiablado estridente, el cura echó la silla para atrás y vimos en un instante sus ojos acongojados por encima del brazo de ella. A veces hay momentos, dijo levantando la voz, pero la mujer ahogó lo que quería decir, interponiéndose del todo entre nosotros. Don y yo dejamos de mirarlo y lo oímos salir de la estancia. Dejamos de oír sus pasos. Entonces ya sólo oímos el viento. Era el oficio de difuntos, dijo Don. Y es que Don era católico. Lo que dijo al bendecir la mesa. Ah, dije, no lo sabía. Sí, era el oficio de difuntos. Se trabucó, se hizo un lío. Claro, dije, eso tiene que ser. ¿Qué hacemos ahora? Nuestras mochilas estaban en el rincón. Dos mochilas pueden tener una pinta tan humana, tan absolutamente humana y exhausta como dos zapatos. Mirábamos a la puerta cuando entró la mujer, pero no iba a quedarse allí, ni siquiera nos miró. ¿Y ahora qué hacemos, señora? Dijo Don. Coman. No se detuvo. Volvimos a oír el viento. Toma un poco de vino, dijo Don. Tomó la garrafa la sostuvo en alto encima de mi vaso y aguzamos los dos el oído. La voz llegaba del otro lado de la pared tal vez, con dos paredes de por medio, en un atropellado torrente de palabras indistinguibles. No estaba hablando con nadie, eso se notaba a la legua. Estuviera donde estuviese estaba solo, eso se notaba a la legua. ¿O acaso fuese el viento? Es posible que en toda situación exagerada por la naturaleza con el viento, con la lluvia, con la sequía, el hombre seguramente siempre está solo. Siguió así durante más de un minuto mientras Don sostenía la garrafa encima de mi vaso. Por fin me sirvió. Nos pusimos a comer. La voz llegaba apagada en sordina sostenida como si fuese un ruido producido por una máquina. Si al menos estuviésemos en verano, dije, toma un poco de vino. Sirvió los vasos. Cada uno sostuvo el suyo en alto. Aquello sonaba como una máquina. Se notaba que estaba solo. Cualquiera se hubiese dado cuenta. Eso es lo malo, dijo Don. porque aquí no hay nadie, no hay nadie en toda la casa. La mujer y nosotros. Me miró. Ah, dije, pues claro, qué mejor oportunidad pudo encontrar ella. ¿Qué más pudo pedir? Él estuvo aquí al menos cinco minutos y el otro acaba de volver desde ejército tras tres años de ausencia. El primer día que está en casa y entonces llega la tarde y la puesta de sol y se hace de noche. Ya la viste. ¿No la viste allá arriba? Él cerró la puerta con cerrojo. ¿Sabes que echó el cerrojo? Esta casa es la casa de Dios. No se le pueden poner cerrojos. Eso sí que no lo sabías, ¿eh? Correcto. Se me olvida que eres católico. Algunas cosas sí que sabes. O más bien es mucho lo que sabes, ¿no? ¿Qué va? Yo no sé nada. Yo no speak English. Yo amo a Italia. La mujer entró. Esta vez no traía nada. Se acercó a la mesa y se quedó plantada, su rostro maliciento por encima de la vela mirándonos a los dos. Vamos a ver, dijo. ¿Se piensan marchar ustedes? Marcharnos, dijo Don. ¿No nos vamos a quedar aquí a pasar la noche? Ella nos miraba con la mano apoyada en la mesa. ¿Dónde podríamos pasar la noche? ¿Quién nos dará cobijo? ¿No se puede dormir en el monte en pleno mes de octubre, señora? Sí, dijo ella. Don nos estaba mirando. A través de las paredes nos llegaba el rum-rum de la voz y el viento. De todos modos, ¿qué es todo esto? dijo Don. ¿Qué está pasando aquí, señora? Ella lo miró con seriedad conjeturando como si Don fuese un niño chico. Está usted viendo la mano de Dios señorito, dijo. Ruegue a Dios que siendo tan joven como es, nunca más vuelva a recordarlo. Y se marchó. Y al cabo de un rato cayó la voz, cortada de pronto como si hubiera sido un hilo. Y solo quedó el ruido del viento. En cuanto nos reguardamos del viento no se estará del todo mal, dije. Toma un poco de vino. Don levantó la garrafa, no quedaba ni la mitad. Más vale que no bebamos más, no. Llenó los vasos y bebimos, luego paramos. Volvió a oírse bruscamente la voz a toda máquina, como si esta vez el hilo cortado fuera el silencio. Bebimos también no podríamos terminar el brécol. Ya no quiero más, pues toma un poco de vino. Tú ya has bebido más que yo. De acuerdo, dijo, y me llenó el vaso, me lo bebí. Ahora toma un poco más de vino. Creo que no deberíamos terminándolo. Levantó la garrafa. Queda un par de vasos como mucho, no tiene sentido dejarlo ahí. No queda ni para dos vasos. Me ha puesto una lida. De acuerdo, deja que sirva yo. De acuerdo, dijo, y me dio la garrafa. Me llené el vaso y extendí el brazo para servirle el suyo. Escucha, dijo. Durante un minuto oímos la voz subir y bajar de volumen como una rueda que se deshinchase. Pero esta vez no volví a subir el tono, solo quedó en prolongado ulular del viento. Sírveme, dijo Don. Le serví. El vino alcanzó tres cuartos del vaso, y el goteo terminó del todo. ¡Vuélcala! Así lo hice. Quedó una sola gota colgando de la boca de la garrafa que al cabo cayó al vaso. Te debo una lira, dijo Don. Las monedas repicaron ruidosamente en la caja de la ranura en la tapa cuando la tomó de la mesa y la sacudió. En cambio no hizo ningún ruido. Tomó las monedas del bocillo y las introdujo por la ranura. La volvió a sacudir. No suena como si hubiese gran cosa. Afloja la mosca tú. Introdujo unas cuantas monedas en la ranura. Volvió a sacudir la caja. Ahora suena mucho mejor. Me miró desde el otro lado de la mesa con el vaso vacío y vuelto boca abajo delante de él. ¿Y qué tal un poco nos pusimos en pie y tomé mi mochila del rincón? Era la que estaba debajo y tuve que echar a un lado la de don. Me miró. ¿Qué piensas hacer con eso? Dijo. ¿Sacarlo a dar un paseo? Pues no lo sé, dije. Más allá del alero frío e invisible el viento suspiraba sin cesar. En lo alto de la vela la llama se aguantaba como una pluma en equilibrio sobre la nariz blanca y larga de un payaso. El vestíbulo estaba a oscuras. No se oía nada allí. No sabía nada más que el olor frío del yeso y las paredes que no tocaba el sol y el yeso y el silencio y el olor de la vida del lugar donde han vivido algunos donde seguirán viviendo. Llevamos las mochillas hubiésemos robado. Salimos hasta la puerta y la abrimos para ponernos de nuevo a merced del viento negro. Había restregado el cielo hasta limpiarlo todo, evacuando hasta la última luz, el último ápice del crepúsculo. Estábamos a mitad de camino de la cancela cuando lo vimos. Caminaba de un lado otro pegado a la tapia. No se había cubierto la cabeza y los ropajes se le adosaban alrededor mecidos por el viento. Cuando nos vio no se detuvo. Tampoco apresuró el paso. Se dio la vuelta y volvió a caminar pegado a la tapia y al cabo se dio la vuelta y apretó el paso. Esperamos en la cancela. Le dimos las gracias por la cena. Él inmóvil con los ropajes como suele aguzar el doído el que está sordo. Cuando Don se arrodilló a sus pies dio un respingo y un paso atrás como si Don estuviera a punto de golpearlo. Me sentí entonces como si también yo fuese católico y me arrodillé y presuroso hizo la señal de la cruz sobre nosotros dos. Sobre la noche que caía el viento negro y verdoso como si lo hubiera hecho sobre el agua. Cuando salimos por la cancela y volvimos la vista atrás aún lo vimos recortado contra el cielo contra la casa impávida y a oscuras una cabeza que iba y venía presurosa como la de un enano que fuese corriendo por encima de la tapia. El café estaba en la acera más abrigada de la calle. Nos sentíamos al resguardo del viento pero veíamos las rachas que se llevaban los remolinos de despojos por el bordillo y a veces nos lamía las piernas una ráfaga y oíamos el constante apresurarse del viento imparable en lo alto con la luz escasa del poniente entre los tejados. En acera estaban dos músicos montañeses un violinista y un gaitero que tocaban una tonada animada y vivaz. De vez en cuando se detenían a beber y volvían a tocar la misma tonada. Era una melodía que no tenía ni principio ni fin aparente. La enloquecida melodía desacordada que ascendía al remolino llenada por el viento con una tonalidad que al tiempo resultaba marcial y triste. El camarero nos trajo brandy y café con un sucio delantal que de pronto levantó el viento y reveló otro de valleta verde y tan rígido como el cobre rumbroso. En la otra mesa estaban sentados cinco hombres jóvenes que bebían y dejaban cada cual por separado la calderilla en la bandeja del camarero monedas de escaso valor que parecía éste contar por el timbre de golpe contra la bandeja antes de echárselas al bolsillo del chaleco en un movimiento veloz y una campesina de largos francos se detuvo a escuchar música con un chiquillo encajado en la cadera dejó al niño en el suelo y éste se refugió bajo la mesa en la que estaban sentados los hombres que retiraron las piernas para hacerle sitio aprovechando que la mujer no miraba estaba pendiente de los músicos la cara redonda y tranquila la boca ligeramente entreabierta bebamos algo más dijo Don de acuerdo dije yo amo a Italia dije tomamos otro brandy la mujer hizo carantoñas al chiquillo intentando que saliera de debajo de la mesa uno de los jóvenes que estaban sentados lo sacó al final y se lo devolvió a la madre en la calle la gente se paraba a escuchar la música y una carreta alta de dos ruedas llena de haces de leña con una mujer al pescante de la que tiraba una mula diminuta pasó sin detenerse y entonces apareció por la calle la chica con su vestido blanco y yo en ese momento dejé de sentirme como si fuera un católico iba toda de blanco sin abrigo ni chaqueta y caminaba con toda su esbelteza ágil y flexible dejé de sentirme como si ya no fuera blanco liviana con la luz del crepúsculo un vestido que la llevaba alguna parte o que ella de todas formas a alguna parte llevaba en todo caso se movía cuando ella se movía se movía porque se movía ella perdiéndola cuando ella se perdiera porque se movía cuando se movía ella e iba con ella hacia el momento de la perdición ahora lo recuerdo ahora que he sabido lo de tau y white y evelyn despid ahora recuerdo como lloré lloré porque evelyn que no era más que una palabra era una hermosura y se había perdido pues de lo contrario nunca hubiera sabido nada de ella porque tenía que perderse para que yo la encontrase como tenía yo que encontrarla para perderla y cuando me enteré de que tenía edad suficiente para tener una hija ya crecida o un hijo no lo sé lloré porque entonces fui yo el que se había perdido y porque ya nunca me haría daño la pérdida así que miré su blanco vestido lo miré despacio y pensé de aquí a un segundo estará más cerca de mí de lo que nunca he estado ni estará y luego seguirá su camino ya para siempre con su vestido blanco con la luz del crepúsculo ya para siempre vi entonces que don también la miraba y vimos entonces al soldado desmontar veloz de la bicicleta se juntaron los dos y se detuvieron y por un momento permanecieron en la calle juntos los dos entre los demás el uno cara al otro pero sin tocarse a lo mejor ni siquiera cruzaron una palabra y no importó cuánto tiempo estuvieran así el tiempo no hubiera tenido importancia de pronto don me dio un codazo mira la otra mesa me dijo los cinco jóvenes se habían vuelto casi a la vez habían apiñado las cabezas de vez en cuando se unían las manos los brazos encubiertos gesticulantes todos vuestros hacia el mismo lado se habían recostado cada cual en su silla sin volver la cabeza y hasta el camarero se quedó plantado la bandeja en la cadera una figura chaparra y sarcástica más vieja que un viejo verde en persona atento a lo que miraban todos por fin se volvieron y se pusieron en pie y fueron todos juntos por la misma calle por la que habían llegado él con la bicicleta en la mano justo antes de que los perdiésemos de vista hicieron un alto y se miraron unos a los otros entre la gente entre las cabezas de los demás sin tocarse en absoluto y siguieron su camino tomemos algo más dijo don el camarero dejó las copas de brandy sobre la mesa el delantal como un tablón momentáneo a merced del viento tienen ustedes militares en el pueblo dijo don es cierto dijo el camarero uno sí que tenemos bueno con uno es más que suficiente dijo don el camarero miró la calle por la que se marchó el grupo pero ya no había ninguno allí el vestido blanco que dio forma a todos sus pasos un blanco de doncella que no era para nosotros hay quien dice que unos ya son demasiados parecía mucho más monástico que el cura con la nariz alargada y fina y la calva parecía un halcón en las últimas y se quedan ustedes en casa del cura no es que no hay albergue en el pueblo dijo don el camarero sacó las vueltas del bolsillo del chaleco dejando caer ruidosamente las monedas en la mesa y para qué queremos un albergue quién iba a parar aquí salvo los que vienen a pie y nadie viaja a pie nadie más que ustedes los ingleses somos americanos en fin dijo y se encogió de hombros eso es cosa suya no es que nos miras exactamente a nosotros desde luego a don no lo miraba han probado en casa de los calvancanti una taberna que hay casi en las afueras donde la tía del soldado no sí pero la señora nos dijo el camarero en ese momento si lo miraba no le mandó a ella a casa del cura no ah dijo el camarero el del andar se le levantó de pronto se lo sujetó para que no se le alborotase y restregó la mesa con una esquía así que americanos eh sí dijo don y por qué no iba a decirnos ella a dónde ir el camarero terminó de fregar la mesa esa calva alcantí no es de la parroquia no no queda al menos desde hace tres años el padrone pertenece a la parroquia que queda detrás del monte nombró la aldea por la que habíamos pasado la mañana ya entiendo dijo don no son naturales de aquí ah no no nacieron aquí hasta hace tres años eran feligreses de esta parroquia pero hace tres años todo cambió no cambiaron ellos se mudaron encontró otra mancha en la mesa la limpió con la esquina del delantal y luego examinó el delantal hay cambios y hay cambios y hay algunos cambian las cosas más que otros la padrona cambió más que si hubiese ido a otro valle ¿no? la padrona no es ninguna parroquia nos miró de hito en hito igual que yo igual que usted ha intentado hablar con ella sobre la iglesia dijo y miró a don pues pase mañana un momento y coméntele lo de la iglesia y eso fue hace tres años dijo don un año lleno de cambios para todos ellos usted lo ha dicho el sobrino el sobrino al ejército el padrone al otro valle la padrona y encima todo en una semana pase mañana a verla y pregúntele y qué opinan los demás en el pueblo de todos estos cambios ¿qué cambios? pues los que se han dado recientemente ¿recientemente? miró a don no hay ninguna ley que prohíba los cambios no no al menos cuando se hacen de acuerdo con lo que dicta la ley a veces la ley echa un vistazo solo por ver cómo va todo y por ver si todo ha cambiado como tiene que ser ¿no es así? el camarero había adoptado una actitud de perezosa negligencia en todo su ser salvo en los ojos en el rostro alargado le quedaba demasiado grande esa cara que tenía ¿cómo supo usted que era policía? ¿policía? ha dicho usted soldado sé que ha querido decir policía y que no habla la lengua demasiado bien aunque con la práctica la aprenderá miró a don así que se ha dado también cuenta no es eso vino por aquí esta tarde y dijo que era viajante que vendía calzado pero yo lo calé aquí va dijo don a saber que no les impidió que antes que ellos ¿cómo sabe que es policía? dije el camarero me miró compadre a mí lo mismo me da que sea o que no ¿qué prefiere usted? ¿pensar que es un policía y descubrir que no? ¿o pensar que no y descubrir que lo es? tienes razón dijo don así que eso es lo que se dice por aquí aquí se dicen muchas cosas siempre se han dicho y siempre se dirán como en cualquier otro pueblo ¿y a usted qué le parece? dijo don yo no digo nada usted tampoco dice nada no no es asunto mío si alguien tiene ganas de beber yo le sirvo si tiene ganas de charlar yo lo escucho así ando ocupado tanto como quiero y así me paso el día entero ocupado tiene usted razón dijo don eso no es asunto suyo el camarero oteó la calle que estaba casi completamente a oscuras no pareció que hubiese oído de todos modos me pregunto ¿quién mandó a buscar al policía? dijo don cuando uno tiene pasta encuentra sin buscar a muchos que le ayuden a causar molestias a los demás y es así incluso después de muerto dijo el camarero y nos miró ¿yo? dijo y se inclinó sobre la mesa y se dio unas palmadas en el pecho miró velozmente a la otra mesa se acercó más y habló cuchicheando yo soy ateo como lo son en América y se iriguió y nos miró en América son todos ateos eso lo sabemos todos permaneció en pie con el delante sucio con la cara alargada disoluta cuando nosotros nos levantamos y le estrechamos la mano con mucha seriedad al tiempo que los cinco jóvenes se volvían a mirarnos hizo un gesto con la otra mano pegada al costado baja quédense siéntense chistó miró por encima del hombro a los jóvenes siéntense chistó con un gesto del mentón indicó la puerta que estaba nuestra espalda en dirección a la padrona sentada tras el mostrador tengo que comer ¿entienden? se escabulló y regresó con dos copas de brandy que trajo con la habilidad y la pereza que había demostrado antes como si no hubiese cruzado con nosotros más palabras que las necesarias para tomar la comanda invito yo dijo acábenselo ¿y ahora qué? dijo Tom los músicos ya no tocaban en la otra acera vimos al violinista con el violín bajo el brazo y lo vimos ponerse en pie ante la mesa en la que estaban los cinco jóvenes gesticulando con la otra mano la mujer joven ya iba caminando por la calle de nuevo con el niño encajado en la cadera moviendo la cabeza con un ritmo soñoliento como un hombre a lomos de un elefante ¿ahora qué? me da igual vamos no fastidies no aquí no hay policía ninguno ese no ha visto un policía jamás no sabría reconocer a un policía en Italia no hay policía si no es uniformada ¿te imaginas a un oficial de policía italiano vestido de paisano? no ¿ya nos mostrará ella dónde dormir y mañana por la mañana bien temprano? no si tú quieres adelante pero yo no me miró y se echó entonces la mochila al hombro pues buenas noches mañana nos vemos en aquel café de acuerdo no se volvió a mirar caminando dobló la esquina yo me encontré donde pegaba el viento de todos modos la chaqueta me la había quedado yo una chaqueta de cazador de buen paño con refuerzos con refuerzos de cuero 11 guineas habíamos pagado por la prenda que llevaba uno el día entero mientras el otro se las apañaba con su jersey en el tirol el verano anterior don no estuvo parados tres días enteros mientras intentaba conquistar a la chica que servía cervezas en la posada de un pueblo llevó llevó la chaqueta de paño tres días seguidos que me permutó por una semana entera a elegir cuando quisiese al tercer día regresó el novio de la chica era más grande que un silo y llevaba una pluma verde en el sombrero tirolés lo vimos levantarla por encima del mostrador con una sola mano creo que la chica de las cervezas podría haber hecho lo propio condón de la misma forma por amarilla y rosa blanca que fuera como un campo de frutales o más bien como cuando uno mira un campo cubierto de nieve a primerísima hora de la mañana porque podría haber hecho lo propio en cualquier momento y tuvo tres días para ello le hubiera bastado con estirar la mano don engordó casi dos kilos mientras estuvimos allí entonces me expuse de lleno al viento todas las casas estaban a oscuras aunque aún quedaba algo de luz una luz baja pegada a tierra como si el viento la sujetara y la aplastara y la luz no hubiera logrado levantarse y escapar a tiempo terminaban las tapias donde arrancaba el puente el río parecía de acero creí que me había expuesto de lleno al viento pero no fue así el puente era de piedra tanto las balaustradas como el camino y me acuclillé protegido por la balaustrada oía soplar el viento encima y debajo del puente entrar por el río con un prolongado ulular barriéndolo como si atravesara sucesivos alambres allí me acuclillé a la espera no fue mucho tiempo al principio no me vio no me vio hasta que me puse en pie ¿te has acordado de llenar la cantimplora? dijo no se me olvidó tenía intención de hacerlo maldita suerte volvamos no es preciso tengo una botella ¿y ahora por dónde tiramos? me da lo mismo por donde sea con tal de guarecernos del viento me da lo mismo cruzamos el puente no hicieron ruido nuestros pasos sobre las piedras porque si lo hicieron se lo llevó el viento de un soplido alisaba el agua del río la barría era como el acero despedía un relumbre como si sujetase la tierra comprendida entre el río y el viento con reflejos suficientes para ver bastante bien pero barría todo sonido llevándoselo casi antes de que se produjera de modo que cuando alcanzamos la otra orilla y enfilamos por la cortada en la que comenzaba a ascender el camino tuvieron que pasar unos instantes hasta que logramos oír algo que no fuese nuestros propios oídos fue entonces cuando lo oímos era un gimoteo sordo apagado aquel parecía surgir del aire mismo hicimos un alto es un niño dijo don un niño de pecho no es un animal no sé cuál puede ser pero es un animal nos miramos uno al otro en la tenue oscuridad aguzando el oído de todos modos por ahí arriba anda dijo don ascendimos hasta salir de la cortada había un murete bajo de piedra seca que cercaba un campo un campo aún tenuemente luminoso disolvíndose ya en la negrura justo antes de las sombras más negras a menos de cien metros vimos una arboleda negra una mera mancha sin forma en la oscuridad el viento sopraba sobre el campo y nos apoyamos en el murete aguzando el oído atentos a la arboleda pero aquel sonido había llegado de más cerca y al cabo de unos momentos vimos al cura estaba tumbado boca abajo al otro lado del murete con los ropajes por la cabeza el negro machurrón desmanteo en un aleteo tenue y constante ya fuese por el viento ya fuese porque se estaba moviendo y al margen de lo que pudiera significar el ruido que era él quien lo hacía era un ruido no destinado a que nadie lo escuchara pues cesó su voz en el instante en que hicimos un ruido a pesar de todo no se iriguió y miramos y tampoco cesó el tenue estremecimiento el aleteo de sus ropajes se estremecía se retorcía se agitaba de un lado a otro lo que fuera donde tocó entonces pasamos al otro lado del murete por aquí es más fácil pasar dijo la palidez del camino ascendía paulatinamente bajo nosotros a medida que perdía pendiente la loma la arboleda era una mancha imprecisa solo que no vi la bicicleta pues entonces volvamos a casa de los cabalcanti dije ¿dónde demonios contabas con verla? la tienen que haber escondido se me pasó por alto pues claro que la habrán escondido aprieta el paso le dije y no hables tanto maldita sea al menos que hayan pensado que estaría ocupado con vosotros y que no cayó de repente tropecé con él y entonces también la vi los manillares detrás del murete como los cuernos de un antílope escondido sobre la negrura de la noche la mancha de la árboleda parecía titilar y diluirse como si respirase como si viviera y es que éramos jóvenes y la noche la negrura es terrible para los jóvenes y más una negrura tan heladora como aquella los jóvenes debieran estar hechos de manera que con la puesta del sol entras en el estado de coma adormeciéndose a salvo de toda negrura de la secreta y nostálgica sensación de frustración y del deseo sin objeto del deseo insaciable baja de ahí maldita sea dije con la joroba que le formaba la mochila con el jersey ceñido tenía una pinta ridícula parecía un payaso estaba terrible feo triste todo al mismo tiempo puesto que se le veía ridículo y sin abrigo tenía que estar pasando mucho frío igual que yo feo terrible triste maldito viento maldito viento volvimos al camino hallamos cobijo por un momento y lo vi sacar la botella y bebimos los dos era un licor fuerte hablando de mi brandy de milán dije maldito viento maldito viento maldito viento dame un cigarrillo los tienes tú no te los di antes eres un mentiroso no me los diste los encontró en su bolsillo pero no espere no quieres uno mejor prenderlos aquí mientras estemos no espere el camino ascendía hasta quedar a la altura del campo cercado al cabo de un rato le oía mi espalda y nos expusimos de lleno al viento por encima del hombro que su cigarrillo se le deshacía en ascuas encendidas por el ímpetu del mistral que no encontraba obstáculo el mistral un viento negro y helador cargado de polvo de motas de polvo como esquirlas de hielo fin el mistral que no se le deshacía que no se le deshacía de polvo que no se le deshacía de polvo Gracias.